Bueno, Nora, contanos qué es esta enfermedad, la laucodistrofia. Bueno, las laucodistrofias son enfermedades que comprometen la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? Es esa vaina o membrana que cubre los nervios, y entonces eso nos permite, la sustancia blanca que es la mielina, permite que los nervios cumplan su función, y eso es que nos permiten hacer todos los movimientos, el hablar, el comer, el moverse, es gracias a esos nervios que están mielinizados. Entonces, en las laucodistrofias lo que pasa es que esa sustancia blanca se va degenerando, se va perdiendo. ¿Cómo sucede? Y en este caso sucede porque hay una enfermedad genética, o sea, esto es, hay una información en el ADN que está mal, que puede ser porque se forma en el propio, digamos, en el chico, en el paciente, o puede ser porque viene heredado de los padres. La mayoría de los casos es así, que viene heredado de los padres, o de, por ejemplo, en las ligadas al X de la madre, o sea, esto es genético, ¿sí? Eso es lo importante. O sea, aunque la madre no hace ningún problema, lo porta y después lo transmite a sus hijos. Tal cual, exacto. En algunas enfermedades como la adrenoleucodistrofia, la mamá es portadora, pero también tiene síntomas, que aparecen tarde, después de los 30 años, 40 años, tiene algunos síntomas menores, nunca como los hijos, pero tienen síntomas, pero sí son portadoras, exacto. ¿Cómo está Argentina en investigación sobre esta enfermedad? La verdad es que está bastante avanzado, porque en general nosotros trabajamos en combinación, o sea, estamos siempre formándonos, y por ejemplo, en el Hospital Austral hay protocolos de investigación que se están haciendo a nivel mundial también. Es decir, es uno de los centros, cuando se hacen estos protocolos de investigación, se hacen multicéntricos. Uno de los centros es el Hospital Austral, donde se están haciendo investigaciones, por ejemplo, trasplante en pacientes con adrenoleuco, distrofia. Se empezó a hacer acá en el Austral y en otros lugares en el mundo. O sea que dentro de todo estamos, por lo menos tratamos de estar a la altura, así que no estamos atrasados en eso. Por ahí a veces cuesta aplicar o acceder a ciertos tratamientos, pero en investigación estamos bastante bien. Me imagino que esto es una enfermedad que le pasa a toda la familia. ¿Y cómo se ayuda también a la familia a transcurrir esta enfermedad? Es una situación difícil. La verdad que son enfermedades que atraviesan a toda la familia, eso es verdad. Son crónicas muy difíciles, porque la familia va viendo que realmente los chicos de a poquito van perdiendo cosas que podían hacer antes. Entonces nosotros lo que hacemos es un apoyo interdisciplinario. O sea, eso es un equipo. Un equipo donde hay psicólogos principalmente. Y después un equipo con psicólogo, con tisiatra, con kinesiólogo. De manera de ir apoyando los distintos síntomas. Porque estas son enfermedades que, si bien son neurológicas, terminan afectando todas las funciones. Porque va habiendo un deterioro, como yo les dije antes. Los nervios nos permiten hacer todas las funciones, eso es lo que se va perdiendo. ¿La enfermedad puede quedar latente o siempre va para atrás? En algunas situaciones puede quedar latente. O sea, esto es muy variable porque hay un montón. Hay algunas que son relativamente estáticas. Es decir, que avanzan muy, muy, muy lentamente. Hay otras como la adrenoleucodistrofia, que puede estar silenciosa, digamos, muchos años y aparecer en la adolescencia o en la adultez, empezar los síntomas. O sea, es muy variable y depende de, digamos, de cada enfermedad. Cuanto más precoz es el inicio, obviamente los síntomas son más graves y el deterioro es mayor. Vimos a uno de los cuatro pacientes que le sucedió luego de un accidente de un vehículo. ¿También puede suceder eso? Sí, sí, sí. Hay un grupito de enfermedades de laudicodistrofia que se disparan ante una situación de estrés. En general las laudicodistrofias pueden dispararse ante alguna situación de estrés para el organismo. Un traumatismo, un accidente, es un estrés y eso hace que aparezca, como que se encienda. Estaba latente, estas son enfermedades con las que se nace. Entonces por ahí están latentes y hay algo que las desencadena. Puede ser un accidente, puede ser una infección, muchas veces la fiebre o alguna infección también las dispara. Pero los accidentes es algo característico en un par de laudicodistrofias. Para terminar, ¿qué le dirías más que nada a una familia que tiene un hijo con laudicodistrofias? Yo les diría que bueno, no les tocó fácil, pero bueno, no hay nada imposible. Lo único imposible es lo que uno no intenta. La verdad es que lo más importante es que ante los primeros síntomas uno enseguida acuda, pide ayuda. Ahora, de hecho, estamos en una jornada donde hay muchos avances en las formas de terapia, en los tratamientos, en todo tipo. Fundamental es acompañar, el acompañamiento de toda la familia. No olvidarse también de que por ahí sí tienen hermanos de esos hermanos y recién en una de las jornadas una de las madres decía, una madre con adreno de la eucodistrofia, yo no me hago ver. No, la verdad es que es fundamental la salud del resto también, porque es la mejor forma. Cuando uno está bien, puede acompañar mejor al que no está tan bien. Bueno, muchas gracias. No, no, muchas gracias a vos.